Reducible o irreducible. Primero elegimos cualquiera de estos números, por ejemplo el 8. ¿El 8 entre qué número de abajo lo puedes dividir exacto? Solo entre 2. Y como el de arriba, el 17, justo no se puede entre ese número, por eso es irreducible. En cambio, si es que estos dos sí se pudiesen dividir entre un mismo número, sería reducible, pero en este caso no. 17 octavos es irreducible. 17 octavos es irreducible.